Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Manqueando en Videojuegos Una serie donde vosotros elegís el juego que vamos a jugar Y los que sean nuevos preguntaréis ¿Cómo es eso? Pues es muy simple Lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción del vídeo Y ahí os vais a encontrar Un tonto No, ahí os vais a encontrar una lista de videojuegos Y el que más os guste, simplemente lo único que tenéis que hacer Es ponerla en comentarios Si es el más votado o el más comentado Pues será el que se suba en próximos episodios Deciros también Que bueno, que eso va a ser así más o menos Debido a que ahora mismo, por desgracia, no puedo subir juegos de consola Por eso hoy no tenéis Mario Kart 8 El juego más votado había sido Mario Kart 8 Pero se me ha cascado la capturadora O no sé qué le pasa a la capturadora Que no va, no me está yendo Y no puedo grabar juegos de la Xbox One O de la Wii U o de lo que sea No puedo ahora mismo Entonces hasta nuevo aviso Hasta que no lo solucione Pues hombre, os pediría que no pidáis juegos de consola Básicamente por no engañaros Porque no voy a poder No voy a poder subir ningún juego de consola Y es tontería que los pidáis Y luego no voy a poder No voy a poder grabarlo Una vez dicho eso También deciros que el segundo juego más votado El más comentado había sido el de ¡Hijo de puta! ¿Cómo me matáis, tío? Pues estaba hecho Le había colado dos balas, me parece El segundo más votado había sido el Advanced Warfare Pero soy un jugador de PC Y no ¿Dónde está el camperillo, tío? ¿Dónde está ya? Y no había nadie jugando Cuando digo nadie es nadie, ¿eh? Desde haber estado He estado como 15 minutos esperando Esperando una partida Y no ha habido cojones de encontrarla O sea que ¿En serio me he comido una Claymore, tío? ¿En serio me he comido una Claymore? Vaya tela Vaya tela Pues eso, que no he podido grabar Advanced Warfare Porque en PC, por lo visto La gente ya no lo juega Madre mía, que ese tiene un RPG Mi maldita manía De recargar Justo cuando mato a un enemigo, tío Mi maldita manía A ver si me la quito de una maldita vez Así que, bueno Viendo, pues Los diferentes problemas que he tenido Pues he optado Como había varias personas Que habían puesto Call of Duty Solamente Call of Duty Sin especificar Ninguno de ellos Pues he dicho Mira, pues Pues, 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 pues ¡Corre, corre, corre! Bueno, la han matado Pero al del fondo no Pues he dicho Madre mía, tío ¡Madre mía! Hijo de puta Que me ha pillado Tenía que haber cambiado rápido A la maldita pistola Estoy súper lento En este juego ahora Pero eso Que he optado Pues por subir El Black Ops 2 Que creo que más o menos Pues va a gustar Además creo que Es el Black Ops El Call of Duty ahora mismo Que mejor está A nivel de que se pueda jugar Y toda la historia Me está disparando Me está disparando por ahí El maldito sniper Menos mal que ha fallado Bastante Vale Y nada Y aquí lo tenéis Ya sabéis que si os gusta Pues Botarlo bastante Que si veo que tiene bastante apoyo Y tal Pues de vez en cuando Subiré Venga ¿Quién me ha matado ahora, tío? De verdad Estoy ya del Franco Hasta los mismísimos huevos, eh Estoy harto del Franco Si veo que os gusta Pues lo que haré Es subir más partiditas En el multijugador De los No sé No sé dónde están Creo que están detrás No lo sé No, estaba arriba Estaba arriba Está ahí Amenaza neutralizada Dios, tío De verdad Qué puta manía Con no cambiar Alarma Y todo porque En el 2 Yo suelo cambiar Como con el counter Con el 1 Con el 2 Y tal O con la Q Incluso Y aquí como no lo cambia así Pues Pues no cambió Tomar por culo Doble baja Pero me ha matado ¿Quién me ha matado, tío? Siempre tiene que haber alguna Es que están ahí campeando Cual ratillas, tío Qué pesadilla Pues eso Que si os gusta Pues ya trataré de traeros más vídeos Obviamente también Le meteré más tiempo Si veo que el vídeo gusta bastante Pues me dedicaré a jugar bastante Para mejorar Porque este juego Si es verdad que yo antes se me daba Mira, la he visto En esto que la ves y dices He muerto Pues lo mismo Antes este juego se me daba bastante bien Me sacaba rachas bastante interesantes Y ahora como veis Pues ahora estoy bastante Oxidado, tío Oxidado, pero oxidado Oxidado Vamos primero Pero bueno Eso no vale para nada O sea Sí, está Está gracioso de ver Ahí Ja, ja Primero Pero la verdad es que La puntuación es una mierda No me estoy sacando Ni una maldita racha Ni un maldito Había un furtivo Que al fin y al cabo Eso es una porquería de racha Que tampoco debería costarme tanto Madre mía ¿Tú qué eres? ¿Mister Lag? ¿O qué, amigo? Un saludo a Ecuador Por cierto Que ese muchacho es de Ecuador Pues de aquí Un saludo a toda la gente de Ecuador Que me ve Que además soy muchos Vamos a venirnos por aquí La verdad es que Cuando te paras a jugar a esto Porque es verdad que yo La racha que me he sacado Siempre a este juego Pues ha sido jugando yo solo No ha sido Pues comentándolas Otra vez a nuestro amigo de Ecuador Lo estamos haciendo aquí Un poco de bullying Y la verdad es que Yo soy de algunos youtubers Como son TheGrefg Como son TheGrefg Y como es AlphaSniper97 Y hostia Tienen mucho mérito El ser capaz de De sacarte un gameplay Como se saca esta gente Tan guapo Sacarse unas partidazas Y que además Estén pendientes del sonido Estén pendientes de todo Pues la verdad es que Que se les Se les reconoce mucho más El trabajo que hacen Y la dificultad que tienen Así que bueno Lo vamos a dejar de aquí Hemos hecho un 21-9 No ha sido una gran cosa Pero la verdad es que No doy ahora mismo para más Tengo que practicar mucho más Para sacarme mejor el gameplay Y nada Si os ha gustado Ya sabéis que si llegamos A los 50 me gustas Tenéis vídeo de esta serie Cada dos días Si llegamos a los 100 me gustas En 24 horas Tenéis vídeo mañana Tenéis vídeo diario Y si lo apoyáis Compartid Lo mismo Si llegamos a 30-50 me gustas O algo así Pues hacemos una serie Aparte de Call of Duty De Black Ops 2 O de Warfare En caso de que haya partidas O metemos también El Modern Warfare 3 Y el 2 Y en fin Y hacemos una serie De este shooter O de esta saga De este shooter Y nada más Os dejo tanto Facebook Como Twitter Bajo en la descripción Si soy nuevo en el canal Suscribiros para no perderos Ninguno de mis vídeos Y como digo siempre Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego